Hola que tal amigos y amigas de Yuenfroyo.com Me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes justo enfrente de la Basílica de Santa María la Mayor Esta basílica que se dio visitada o fue noticia justo después del nombramiento del Papa Francisco Aquí vino a visitarla, además de un rato de oración, hizo una ofrenda frente a una imagen de la Virgen que es dedicada a la Virgen del pueblo Una vez más, imparte de su mensaje y todo lo que ha ido dejando Iremos visitando San Juan de Letrán, que es otra de las grandes basílicas y ahí mencionaremos algo del mensaje que está dejando el Papa Francisco y algunas cosas que ha hecho o a mensajes que ha dado anteriormente Ahora nos encontramos aquí en San Juan de Letrán, enfrente, que es la sede del Obispo de Roma El Papa, además de ser Papa, también es Obispo de Roma y esta es la Catedral de Roma A mí me gustaría que ahora que nos reflexionáramos algunas cosas sobre lo que ha dicho el Papa Bergoglio justo cuando todavía era Cardenal Bergoglio y por ahí circuló un video muy interesante, él mismo hizo sobre el tema de la caridad Hace un llamado muy particular a hacer la caridad desde la caridad misma Dice, no se puede vivir, no se puede hacer la caridad con opulencia, no se puede vivir la caridad desde una perspectiva en donde él ponía un ejemplo de algún evento que se hizo allá en su tierra, en Argentina en el que decía que para ayudar a los pobres se hizo una rifa de joyas o sea, que no podía suceder eso, que era una incongruencia que había que hacer la caridad y para hacer la caridad hay que vivirla Es decir, si vamos a ser solidarios, si vamos a ayudar a los demás, vamos a unirnos uno con cada uno Implica donarnos a nosotros, no es solamente dar lo que tenemos materialmente, sino implica darnos Yo creo que eso es uno de los grandes mensajes que sin duda va a ser importante en el pontificado del Papa Francisco Bien, amigos, seguiremos por aquí reportándoles desde Roma Para JunseyYouTube.com, Fernando Sánchez